Un total de 8 personas muertas y 14 lesionadas dejaron en Michoacán dos aparatosos accidentes registrados la tarde de este domingo en la autopista Siglo XXI y la carretera Cuatro Caminos a Paxingán. El primer caso se registró poco después de las 18 horas a la altura del kilómetro 265 de la autopista Siglo XXI en la población de la Unión Guerrero, cuando el conductor de una camioneta Lincoln color blanca conducía a exceso de velocidad y en un momento determinado perdió el control del volante y luego de dar varios giros se impactó contra un trailer tipo pipa de la marca Kingworth cargado con nitrato de amoníaco que tenía como destino Lázaro Cárdenas. Debido a que se registraba una torrencial lluvia, el conductor del trailer nada pudo hacer para esquivar la camioneta que quedó prácticamente prensada con una parte en la cabina de la pesada unidad y en el interior prensados sus siete ocupantes. En el lugar murió Daniel Zavala de 30 años de edad, quien conducía la camioneta, Pedro N. de 25 años, Bania Padilla Sánchez de 15 y un hombre más quien solo fue identificado con el apodo de El Carne de 20 años de edad mientras que con lesiones serias resultó Bania Guadalupe Pérez Ramírez de 15 años, Paulina Padilla Sánchez de 16 y Jacqueline Padilla Sánchez de 18, todos originarios de Uruapan. Una hora más tarde, un choque por alcance entre dos vehículos dejó como saldo tres menores y un adulto muertos así como nueve lesionados en la carretera Apaxingán-Cuatro Caminos a la altura de la tenencia de Antunes en el municipio de Paraguaro, Michoacán. En el lugar, el conductor de una camioneta Toyota modelo 2015 se impactó en la parte trasera de una camioneta Daxon color azul de modelo trazado, provocando que sus tripulantes que viajaban en la caja de la unidad, en su mayoría, salieran disparados y quedaran esparcidos en una huerta. Tres menores de entre 5 y 10 años, así como un hombre de 40 años, murieron de forma instantánea. Derivado del fuerte impacto, resultaron seriamente lesionadas otras 11 personas. La mayoría de niños que regresaban de un balneario, también resultó con lesiones serias el conductor de la camioneta responsable del accidente, quien fue trasladado a recibir atención médica en calidad de detenido. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.